Los Raquel Para que borres las huellas que dejé de ti Para que borres el amor que siempre yo te di Es otra más patada que yo quiero nadie podrá Borrarte tu vida, borrarte tu mente, mi sagrado amor Es otra más patada que yo quiero nadie podrá Amarte tu vida, paloma, bendiga, que solita estar Conténtete Que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compártame A ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compártame Cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Compártame Que en estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Los Raquel Los Raquel A ver si te aman como yo lo hacía Para que borres el amor que siempre yo te di Para que borres el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará Eso jamás pasará Eso jamás pasará que yo nadie podrá Amarte tu vida, borrarte tu vida, borrarte tu vida, borrarte tu mente, mi sagrado amor Eso jamás pasará que yo nadie podrá видно Amarte tu vida, borrarte tu vida, borrarte tu mente, mi amor Aquí solita estar Conténtete Que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te amo y como yo lo hacía Compárame, con sus pies en sus brazos, a ver si se siente el mismo calor Convéncete, que ni estando muerta, borrarán las huellas que dejó mi amor Los Raquel ¡Adiós, mamá!